Esta es mi preferida, que es, bueno chicos, yo me voy a dormir ya, a mí la sardina ya me ha dado su beso. La sardina ya me ha dado su beso. Hace dos o tres años, con un amigo José Javier Domínguez, fuimos a Mallorca, y una persona mallorquina nos dijo, es la primera vez que venís a Mallorca, y José dijo, no, no, yo ya vine hace unos años con dos Davids. Vine con dos Davids. Vine con dos Davids. Entonces luego, al cabo de media hora, una hora, le dije, José, ¿no has pensado que a lo mejor esa persona, cuando ha dicho que viniste con dos Davids, ha pensado que venir con dos Davids es una expresión catalana que en Mallorca desconocen? Yo recuerdo ese momento, que dijo, con dos Davids, y hubo un silencio de, ah. Era que había venido con dos Davids, con David García y David Gutiérrez. Pero él dijo, dato muy loco para decirlo, ¿no, señora? Claro, lo primero que dijo, vine con dos Davids. Vine con dos Davids. Y entonces dijimos, hostia, parece una frase hecha, en plan, sí, vine hace dos años con dos Davids y una nube en la cabeza. En plan, parece una frase hecha. Entonces empezamos, llevaba dos Davids de más. Sí, o con dos Davids en el bolsillo, ¿sabes? Como, vengo sin nada. Entonces empezamos a divagar y a inventar frases hechas, y mi idea es compartirlas y que el público pueda utilizarla en su vida diaria si cree que lo necesita. Que vuelen, como los chistes. Empiezo, ¿vale? Cuando llegué a casa a aquellas horas, mi madre se puso como un campo de olivos. ¿Qué significa eso? No sé, en contexto, si ya, cuando llegué a casa, por ejemplo, mi madre se puso como un campo de olivos. Claro, en plan, se enfadó. Se puso hecha una fiera. Sí, ¿no? O no, porque nadie sabe qué significa, ¿no? Bueno, vosotros podéis decir lo que os sugiere. A mí me sugiere que es, joder, mi madre se puso hecha una fiera. Se puso de mil morros. Sí. Luego hay otra que es, la policía me sacó hasta el tercer milagro. Oh, esta es mi favor. Oh, esta es muy televisiva, ¿eh? Lo veo esto en la tele, ¿eh? En plan programa de tarde de Antena 3. Y le sacó hasta el tercer milagro, ¿sí? Claro, si ya es difícil que la policía te saque un milagro, porque un milagro es un milagro, que es difícil que ocurra. No es fácil. Que te saque tres milagros. Es que te han caldeado bien, ¿eh? Es que la policía te ha ido a por ti, ¿sabes? Te ha hecho ahí un... Entonces, luego hay otra. Esta es mi preferida. ¿Qué es? Bueno, chicos, yo me voy a dormir ya. A mí la sardina ya me ha dado su beso. La sardina ya me ha dado su beso. Yo me voy a dormir ya, a mí la sardina ya me ha dado su beso. Yo me voy a poner muy a tope con esta y con la de le sacó hasta el tercer milagro. Voy a decirlas adiós, te eres siniestro, siempre que... Adiós, te eres siniestro, se le ha inventado alguien como Rubén. Luego hay una que es la única que está oficializada a nivel social. Tiene el sello de oficial. ¿Y la inventasteis vosotros? También. Que es, ese coche va a Balsa, Manuel. Que es cuando un coche va muy lento. Y es oficial porque José le dijo a un tío que va muy lento delante de él. Dijo, tío, que vas a Balsa, Manuel. Y el tío nos contestó, tu puta madre. Entendió que estaba yendo muy lento y sí, sí. En esa contestación es como, vale, gracias porque has hecho que la frase tenga valor. Se bautizó y ya está volando por ahí esa frase, sí. Claro, es que hay una que luego íbamos andando y en Mallorca, en Sawyer, que es el pueblo de Guillem. De hecho estábamos en una peli de Guillem, fuimos a ayudar. Esta a lo mejor no es tan universal, porque íbamos andando y ya con la tontería de inventar frases ponía calle de la rectoría. Entonces dijimos, se lió una que ni en la calle de la rectoría. Me encanta esta sección, ¿eh? Yo cada dos capítulos metería esta sección, ¿eh? Una de un plus. Venga, va. Sería, hace un frío de chillar limones. Es que todas entran, ¿eh? Todas entran. Estábamos en Mallorca y se me rompió el mapa. Y dije, José, se ha roto el mapa. Entonces se ha roto el mapa. Dijimos, cuando ya hayamos bebido demasiado, que ya nos hemos liado, pues diremos, se ha roto el mapa. Entonces cuando dices, no, yo me voy dentro de una hora, pero te tomas dos birras y te quedas, es, se ha roto el mapa. Muy buena. Bueno, vamos a acabar con una canción de Rosalía desafinando. Nos ha quedado de Mátame aquí Lorena. Un programa de Mátame aquí Lorena. Ponte los cascabeles, tío. Ya, ya, no. Va, venga, Guillem, para acabar. A ver cómo hemos empezado. Se empieza, cómo se acaba. Vale, vale. Ah, ¿esto? Sí. Pensabas que era una frase hecha. Ponte los cascabeles. Ponte los cascabeles. Hostia, es buena, ¿eh? Ponte los cascabeles en plan, anímate. Venga, tío, ponte los cascabeles. Y como he propuesto varias, ahora tres nuevas. Bueno, quiero proponer. Frases hechas. Nos gusta, mundo, frases hechas. Cuando llegas tarde a algún lado, decir, hostia, llego tarde, hay que atizar a Manuela. Hay que atizar a Manuela. Que yo me imagino como subido encima de una mujer mayor y como que le vas atizando. Para que corra. Esta ya la has colado alguna vez. Esta la habías contado, ¿eh? No, esta no la he contado, no la he contado. Qué duro que la haya contado ya en el programa. No, no, no. Había otra que era... Abarca a Manuela. No, era cuando alguien va muy lento, vas a Balsa a Manuela. Ah, a Balsa a Manuela. Esa es muy creíble. Sí. A Balsa a Manuela. Hay otra que es... El Fisis. Cuidado con ese tío que enseguida te llena de pegatinas. Que esto es cuando un tío siempre te cuenta, ¿Has visto mi última película? Pues he salido en un spot. Eh, sí, pues también he hecho el último cortometro. O sea, alguien que enseguida te cuenta todas sus mierdas. Sí. Que ese tío enseguida te llena de pegatinas. ¿No? Hoy digo tres solo. Y es cuando alguien es muy pesado y es como, tío, cállate ya, tío, que se me repiten tus patatas. Pam. Toma. Saca. Se me repiten tus patatas. Se me repiten. Yo creo que alguna de estas va a llegar a cuajar en la vida real y creo que es la de... Él no la sabe. ¿Qué es? Hostia. Le sacaron hasta el tercer milagro. Ah, la policía me sacó hasta el tercer milagro. Ah, esta es la mejor. Y voy a proponer cinco nuevas. La primera, hace un mes o así, se la dije a José por WhatsApp. Le dije, José, tengo una frase nueva. Lo que tú me digas, me raspa la manzana. Es que... ¿Vale? Y me dijo... Tiene tu sello, tiene tu sello. Sí, sí, sí. Y José me dijo una cosa que me hizo mucha gracia. Que me dijo, hostia, Rubén, es que es muy vulgar. Y me pareció gracioso que pudiera ser vulgar una manzana rasfada, ¿sabes? O sea... Pobre, sí, es la natura. Claro, me raspa la manzana. Y es verdad que tiene una connotación vulgar. Es que manzana se le llama al coño de la mujer, también se le llama manzana, ¿no? Y lo he escuchado. Nunca lo había oído. En catalán, sí. En plan, patata. ¿Poma? Sí. Poma, sí. Ah, vale. No sé, yo creo que... O figa, cualquiera. Es porque lo que tú me digas, me raspa la manzana, yo creo que está la cosa de me suda la polla. Sí, claro. Hay ese link ahí. Yo creo que es por eso. Y José me dijo, hostia, por Rubén, porque yo me he inventado una también. Y, bueno, no me lo dijo así, sino que me introdujo la frase en una cosa que me estaba contando a mí. El otro día estaba con Marcos y estaba él hablando mucho y ya como que me empezó a crecer el rabillo del lobo. Es que José es un maestro. Muy bueno, muy bueno. Es muy, muy bueno. Supongo que, no sé, supongo que lo que sugiere es que ya como que empecé a sospechar o como que algo me olía mal, ¿no? No sé muy bien, no creo que sea una frase de una utilidad a diario, pero me pareció genial. Muy bien, ¿no? Esta frase. Ya me empezó a crecer el rabillo del lobo. Y te la metió en la conversación así como... Sí, 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 muy buena. Y tú que paraste en plan... Ja, 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 ja. Buenísima. Ya me empezó a crecer el rabillo del lobo. Y que tampoco el rabo del lobo creo que tampoco es algo que lo distinga él. No, pero bueno, es algo que... Es que tenéis como un don para crear un universo de frases hechas. Esta es la más floja, esta es la más floja, pero también quiero meterla, que es... Esto no lo conocen los turistas. Y es cuando descubres algún grupo de música nuevo... Esto no lo conocen. Esto es muy bueno, ¿eh? Sí, es muy bueno. Sí, es muy real, muy real. Cuando conoces algún grupo de música nuevo, o conoces algo que tú crees que esto lo has descubierto tú y tal, esto no lo conocen los turistas, ¿eh? Esto que te voy a enseñar no lo conocen los turistas. Cuando algo es muy bueno, cuando algo tiene un sello de calidad de esto es muy bueno, esto ya es Cordon Bleu. A ver, si lo he escuchado. Yo lo he escuchado así. Sí. No, porque le decíamos en Mallorca a nosotros esto. Ah, pues yo la tenía interesada. Esto es Cordon Bleu, tío. No, no, esto ya es... Yo pensaba que era real. No, no, no. Esto ya es Cordon Bleu. Que en realidad, Cordon Bleu creo que es un librito. Es carne con... Sí, un librito de lomo, sí. Un librito de lomo. Rebozado. Rebozado con jamón dulce y queso. Sí, sí, sí. Parecía como una botella de champán muy cara. Sí, yo me imagino... Cordon Bleu me imagino una etiqueta negra y azul. No sé, algo supremo. Cordon Bleu es algo barato, ¿no? Vendría a sustituir a... Esto es Pecata de Cardinale, ¿no? Bocato de Cardinale. Bocato de Cardinale. Sí, esto ya es Cordon Bleu. En ese ámbito no tiene cabida. Claro, corta, corta la li... De ninguna manera. Corta la lioli. Aunque es eso... Sí, sí, efectivamente. Mira, frase, nueva frase hecha. Corta la lioli. Tengo una que es... Ya le has dado la vuelta al puma. Que esta la introducimos en el anterior capítulo. Sí, sí, sí. Ya le has dado la vuelta al puma. Es cuando alguien le da la vuelta a la tortilla. ¿Vale? Y esto, la manera de funcionar de las frases es... Normalmente no es invertártelas de cero, sino frases que ocurren y luego las adaptas. Y esta viene de algo tan tonto como esto. Por mis bambas, que pone puma aquí. Dale la vuelta al puma. Claro, ya le has dado la vuelta al puma. Y entonces yo le doy la vuelta porque no me gusta que se vea la marca. Claro. Luego, esta me la dijo José. Que me dijo... Hostia, no seas pesado que vas a romper el tambor. Imagino como el típico niño pesado con el puto tambor. Pom, 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 pom. Pero en realidad le pasó porque se ve que metió mucha ropa en la lavadora y rompió el tambor de la lavadora. Hoy toca descansar el tobillo. Hoy toca descansar el tobillo. Yo también fui en Mallorca cuando fuimos a la grabación de tu peli. Sí. Que a José le llamó Laya y dijo Ay, todavía me duele el tobillo. No sé si salir hoy. Y le dijo José, hoy toca descansar el tobillo. Y cuando colgó la llamada le dije Hostia, José, tenemos otra frase hecha. Hoy toca descansar el tobillo. Que es cuando no sales ese fin de semana. Hoy no salimos. Hoy toca descansar el tobillo. Cuando alguien... El típico tío que siempre aparece mirando por encima del hombro a la gente... Por encima del hombro, qué buena. Sí. Ah, vale. No sé la frase esta, ¿no? Uno muy chulo, ¿vale? Una persona muy chula, muy imbécil. Dice, mira, ahí va el jefe molinero. ¿Vale? Ahí viene el jefe molinero. ¿Vale? Es que eres el creador. O sea, no podemos discutir de eso. No, no, no. Claro. Tú eres la verdad. Yo soy la pura verdad. Es el censor. Claro. Aunque sea una mierda. Aunque sea una mierda, tenéis que arrodillaros. Por eso me gusta, ¿eh? Ahí viene el jefe molinero. Esto también fue con José en Mallorca. En una carta de un restaurante que ponía el jefe molinero. Se llamaba el restaurante. Ahí viene el jefe molinero. Sí. Cuando viene un gilipollas. La del frío la voy a dejar para la última porque... Se lo mereces. Se lo mereces. Cuando alguien tiene potencial, pero todavía no lo ha petado, aquí hay maíz. Aquí hay maíz. Porque un maíz cuando peta se convierte en palomita. Ah, amigo. Entonces, cuando alguien tiene un potencial que tú ves que aquí hay maíz, ¿eh? Aquí hay maíz. Aquí hay maíz. Sí, a partir de ahí se puede interpretar como... Tiene una parte agrícola. Está muy bien pillada. Porque las frases hechas agrícolas funcionan muy bien. No es verdad. Con peces, con... Fíjate todas. Molinero, sardinas. Claro, es que las frases hechas son antiguas. Son de sabiduría antigua. Son de sabiduría antigua, sí. No puedes meter un iPod. No, no, no. Es verdad. Es verdad. No funciona la tecnología en las frases hechas. No, nada, nada. No, es verdad. Ni algo muy moderno tampoco. Es verdad, sí. Tiene que ser algo arquetípico. Pues eso, aquí hay maíz. ¿Aquí hay maíz? Sí, yo creo que aquí sí hay maíz. Aquí hay mucho maíz. Aquí hay maíz. Luego hay uno que este es el más conflictivo. Porque alguna vez lo he contado y no se ha convencido. Pero yo le tengo cariño porque... Tú lo defiendes. Yo la defiendo, ¿eh? Se cortó el pelo, chicos. Se cortó el pelo. Cuando... Ya acabamos. No, es cuando dices... Se acabó lo que se daba. Se cortó el pelo. Pero la cosa es, no es que un pelo se haya cortado, sino que un tío en el pasado se cortó el pelo. Se cortó el pelo. Y utilizar la imagen de un tío que se cortó el pelo en el pasado como frase para... Se acabó lo que se daba. Entonces, yo me imagino... Espérate. De poderse dar esta frase hecha natural, hay que crear como una leyenda de que había un tío que tenía el pelo muy largo y... Y su fama venía por el pelo largo. No era ni buen actor. Sansón. No era ni buen actor ni era nada. Entonces, en el momento que se cortó el pelo... Era el momento que se cortó el pelo. ¿Hay una historia que es así? Sí. Sansón. Así. No me la conozco. Pues sí. Sansón cuando le cortaban el pelo perdió la fuerza. Claro. Ah, sí. Mira, ya está. De puta madre. Se cortó el pelo. Pues ya está. Se cortó el pelo. Cuando se cortó el pelo, a esa persona se le jodió todo. Sí. Entonces, cuando ya estás en un bar que... Imagínate que tú eres el camarero de un bar y están los clientes ahí que no se quieren ir. Se cortó el pelo, chicos. Cerramos. ¿Puedo decir otra manera de decirlo que me hace gracia? Cortóselo pelamen. ¡Ah! Cortóselo pelamen. Cortóselo pelamen. Y nos vamos. No, no, no. Cortéselo pelamen. Ahora la del frío, ¿vale? La del frío. Hoy hace un frío que no es un frío de chillar limones. Porque el frío de chillar limones es frío. Es frío. Pero lo que hace hoy no es un frío de chillar limones. Lo que hace hoy es un frío de animal de jaula. Toma ya, toma ya. Frío de animal de jaula. Bueno, solo traigo una, ¿vale? Que es hacerle un homenaje a Cortázar. ¡Hostia! Que es cuando alguien se quiere meter una rayuela. Vale. Es buena, es buena. ¡Hostia! Pero, hostia, nos quedamos sin... Sí, es buena. Me gusta, me gusta. Hace un calor que te disfraza. ¡Qué bonito! Y no me acuerdo si... Hay miles, ¿eh? Y te invitamos a que le intentes colar en conversaciones normales. Hace un calor que te disfraza. Sí, tenemos... Para mí la mejor es la de la calle de la rectoría. Ah, se lió una que ni en la calle de la rectoría. ¡Uh! Fantástica. Pero esa es... Si esa sale mientras dure la guerra, se la come todo el mundo. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo creo que sí. A mí me suena de... Y de Barca Manuel. Ah, sí. Ese coche va a Barca Manuel. Que va muy lento. Y entonces... Ah, vale, vale. En Mallorca le dijimos a un tío... Tío, que vas a Barca Manuel. Y dijo, ¡tu puta madre! Y entonces la legitimó. O sea, ya existe. Había que acabar con frases hechas. Había que acabar. Frases hechas. Habíamos. No son de las mejores, pero como son las últimas, la plusvalía. La plusvalía. La plusvalía. La plusvalía. Tra, tra. Cuando algo está muy cerca, eso está a gorro de gnomo. A gorro de gnomo. La verdad es buenísima. Esta es buena. A gorro de gnomo. Los gnomos se conocen. La gente joven sabe lo que es un gnomo. Sí. Ha trascendido la nomez. Sí. La nomez. La nomía. Eso está muy lejos. Eso está en lengua susana. Esto está en lengua susana. ¡Uh! Esto está en lengua susana. ¡Uh! O sea, en vez de casa a Dios, lengua susana. Eso está en lengua susana. Y hay una que no he conseguido darle contexto, que es Paco es muy vicioso. Pero esto nace de una conversación real, ¿no? Sí. Paco es muy vicioso. O sea, supongo que cuando alguien dice, uff, estoy enganchado a la videoconsola. Cuando empiezo a jugar no puedo parar. Es que Paco es muy vicioso. Sí, sí, sí. Cuidado, eh. Cuidado. Paco refiriéndose a su cerebro, ¿no? Como algo metafórico. Sí, algo así. Algo así. Paco es muy vicioso. Como algo interno en ti. Sí. Es como que tu cerebro, hay algo en ti que una vez empiezas, el rascar, es como el rascar. Todo es empezar. Y tiene una frase hecha buenísima. No sé si... ¿Cuál? Le dijiste un día como si nada y luego te fuiste. Me tengo que ir, tengo prisa. No, me tengo que ir que se me comen los mellizos. Esto, sí. Se me comen los mellizos. Se me comen los mellizos. Besarle la barriga al panda, ¿vale? Esto sería equivalente a rezar, ¿vale? Mañana tengo un examen. A ver si tiene suerte. Sí, a ver. Esta noche le besaré la barriga al panda. Puede ser como maoísta, ¿no? Sí. Esto viene de que yo tengo un muñeco que es un panda y, bueno, una vez lo besé y pensé... Y los pandas dan suerte, además, en la cultura asiática, ¿no? ¿Ah, sí? Dice, dice. ¿Tienes que uno de los tres es ser como el que más sabe de la cultura asiática? ¿Podrías ser, Guillem? ¿Yo? Es que tengo mucha cultura. Así, en general. ¿Pero el asiático tiene este rollo o no? No, no, no. Y hace un mes o así, hablando con José por WhatsApp, le dije, José, ¿por qué no nos enviamos un audio de un minuto? Tú intentas decir un montón de frases hechas y a ver si conseguimos de una manera artificial encontrar nuevas frases hechas, ¿no? Normalmente sale de un equívoco, sale de forma espontánea, pero vamos a forzarlo. Entonces, José me envía un mensaje de audio, decía, voy a intentar escurrir al colibrí, voy a soñar con pegarme de cabeza, no sé, y un montón de cosas que ninguna era buena. Y al final del audio me dice, bueno, tío, Rubén, te dejo que me voy para Anáquera, porque se iba a Anáquera, se iba para Anáquera, que es un pueblo de Alicante o de Valencia, o no sé qué, y le dije, José, tío, digo, José, no ha servido ni una de las frases que me has dicho, solo ha servido la de me voy para Anáquera. La real, la auténtica, ¿no? La auténtica, o sea, las frases hechas solo pueden nacer de algo que... Sí, sí, porque nacieron así. Pues te das por las ramas un poco, ¿no? ¿Sería? Sí, sí, o bueno, buah, esta es la que se va para Anáquera, uf, no hay quien lo pare. Y luego hay una, que también es de hace tiempo, esta la hizo José, comiendo en casa de Guillermo, además. Estábamos ya hinchados de comer y dijo, José, no me cabe ni la aguja del pajar. Es que es un puto, es un maestro. Y no me cabe ni la aguja del pajar, me parece que es como lo que hace Cetangana con las canciones, que se apropia de una canción popular y la convierte en una nueva. Esto es hacer una frase hecha nueva, utilizando la aguja del pajar, que es una frase popular, que es la de, es más difícil encontrar una aguja en el pajar. Es una obra maestra esta frase, para mí es como darle la vuelta al clasicismo. Pues a mí me gusta por la excepcionalidad de esto, que es hacer una frase nueva, cogiendo una que ya existe. Es muy buena, es un dos por uno. Es un dos por uno, sí, es postmoderno esto, este Cetangana de las frases hechas, es coger la canción de Rosarillo y hacer una canción nueva. Con ilusiones. Esos son los chichos, vale. Y cuando algo es muy puro, algo es muy puro, este rapero, hay muchos raperos que suenan igual, pero este, este es leche de puérpera. O eso es leche de puérpera. La puérpera es una mujer que hace poco que ha dado a luz. Entonces la leche de puérpera es la leche de teta de acabar de parir. Y esta es la palabra del día. Quiero acabar con frases hechas que hace tiempo que no digo, para acabar la temporada 4. Es bonito porque un seguidor agitador de mentes, ahora se llama El homínido, colgó un vídeo en los stories, él tiene un tatuaje de un mono en el brazo y le pusieron la vacuna, entonces le pusieron un parche, una tirita, y coincidía que se la habían puesto en el ojo del mono tatuado, y dijo, bueno, parece que le han puesto el parche al mono. Y le escribí, oye, ¿puedo utilizar esto como frase hecha? Hostia, sí que bueno. Entonces, parece que le han puesto, o ya le han puesto el parche al mono, sería como cuando un tío va de machote y luego, mira, ahora está de resaca, vaya, parece que le han puesto el parche al mono. Ahora qué, ¿eh? Ahora qué, ¿falanges? Luego hay otra que es, déjalo que ese está volando viedo, ese está volando viedo, es como, ese está trajinando algo ahora, está... Está tramando ballesta. Está tramando ballesta. No sé, me ha parecido que... Está tramando ballesta. Y luego, tú vas a aguas, o ese va a aguas, que paradójicamente es que ese no se moja. Esto me pasó porque José bebía cerveza y yo bebía agua, y me dijo, tú vas a aguas. Entonces, cuando alguien va a aguas, es alguien que no se moja. Ese va a aguas. Las tres últimas frases de la temporada. Preciosas, ¿eh? Frases hechas, frases hechas. Y frases hechas. Voy a decir dos frases hechas normales y luego voy a ir con un refrán muy largo, que ya con esto acabo. Frases hechas, estamos en Donosti y escuchábamos un ruido en unas oficinas y dijiste, creo que están fundiendo estaño. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Fundiendo estaño para follar. Creo que están fundiendo estaño. Pero es buenísima esta frase. Pero porque yo realmente creía que estaban fundiendo estaño. Pero ¿cómo se funde estaño? Estaba lloviendo en realidad, ¿no? Sí. El ruido era de lluvia. Pero ¿qué ruido hace fundir estaño? Ya es verdad que no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, pero es buenísimo. Pero para follar están fundiendo estaño. Están fundiendo estaño. Voy a fundir estaño. Es que follar siempre queda... Es bonito. El amor es demasiado, follar es demasiado vulgar. Voy a fundir estaño. Voy a fundir estaño. Es bonito. También Peñán me explicó lo que era bomboa negras. Que bomboa negras es cuando... Ah, sí. Ah, bomboa negras. En la música, ¿no? Que es la bomba negra. Bomba negras es, digamos que el compás, ¿no? El ritmo que tiene una canción. El bomboa negras es el bombo que toca a la negra. Entonces eso le da un ritmo. La música tecno y todo eso. Pum, pum, pum. Rigoberta Bandini, esto, bomba negras. Tan, tan, tan. Pues esto sería un sinónimo también de follar. Un poco más vulgar, ¿no? Pero bomboa negras. Y aparte si dices bomboa negras, ¿sabes? Cambias un poco el acento, parece como brasileño. Bomboa negras. Bomboa negras. En lo caso sería, han ido a bomba negras. No, esto está... Esto, buah, le ha metido un bomba negras que flipa. ¿Qué está haciendo? Bomba negras. Perdona, no puedo hablar. Bomba negras. Sí. ¿No? Eso es una clave, ¿no? Sí, no. Yo creo que sería, eh... Joder, está metiendo un bomba negras que... No. No, no. ¿Y qué hacemos luego esta noche? Bomba negras. Sí, bomba negras. Quiero hacer una recopilación de frases hechas, porque ya he dicho muchas, me gustaría... Un libro, un libro. Me gustaría hacer como un vídeo... Para el fanzine, podemos meterlo, sí. Sí, sí. En vídeo pensaba, pero es verdad que... Si fuéramos listos haríamos libros, ¿no? De estas ideas. O intentaríamos sacar algún rédigo. Hacer libros, no sé si eres... Se saca mucho dinero, ¿no? Pero... Entonces pensé, tengo muchas frases hechas, pero no tengo ningún refrán largo. Entonces pensé en un refrán largo. Este refrán largo vendría cuando alguien te dice una condicional, en plan... Dilo primero y luego la averiguamos, ¿no? Ah, vale, vale. Si alguien te dice... Sí, claro, es que si yo tuviera dinero, pues haría no sé qué. Y dice, sí, sí, claro. Y si viene en coche y se sube al bus, yo soy un sombrero metido al río. Y recojo el agua por la cantina y que cante Tina con su sobrina. No te jodan ni vete a tomar por culo. ¡Pero, pero...! ¡Pumbo negra! ¡Pumbo negra! ¡Pero, pero... ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero está haciendo historia! ¡Me cago en la puta! ¡Pero, pero, Dios! ¡La pelada del año! A ver, ¿puedes repetir la frase? Dime una condicional. Si tuviese dinero, hubiese puesto cristales aquí. Sí, claro. Y si viene en coche y se sube al bus, yo soy un sombrero metido al río. Y recojo el agua por la cantina y que cante Tina con su sobrina. No te jodan ni vete a tomar por culo ya. Está bien, está bien. ¡Rubén! ¡Qué genial! ¡Hacomillado, Rubén! Sí, sí. Pero, pero, pero... Como reto, que nuestros oyentes manden un audio diciéndolo de memoria. Sí. José me propuso que intentara hacer que fuera patrimonio nacional. O sea, que ya los guiris supieran que si vienen a España y dicen una frase así como incondicional, que los españoles como de alguna manera estamos casi obligados, de forma ritual, a decir esta frase. Y que si hay gente alrededor, también como que acompañan con palmas, ¿vale? Hago yo de guiri, tú palma... Eso es, sí. Si no fuesen silla de ruedas, iría hasta la montaña. Sí, claro. Y si viene en coche y se sube al bus, yo soy un sombrero y me tiro al río. Y se cojo el agua con la cantina y que cante Tina con su sobrina. ¡Hola! ¡Vete a tomar, maravilloso! ¡Viva Francia! Muy buena, muy buena. Stop. Me la quiero... Tú le duende, tú le duende. Me la... Puedes salir de aquí y cantar con... Me lo quiero aprender. Sí. Otra frase. Ya está. Ya está. ¡Ah, ya está! ¡Ah, qué final! ¡Qué final! Por favor, venía, qué insulto. Qué insulto. Ahí ya la escucha de este programa. Dilo, dilo otra vez. Sí, claro. Y si viene en coche y se sube al bus, yo soy un sombrero y me tiro al río. Y recojo el agua con la cantina y que cante Tina con su sobrina. ¡Anda y vete a tomar por el culo ya! ¡Qué vergüenza ajena, por Dios! ¡Qué asco! Bueno, sí. ¡Pero qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Gracias.